hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo la verdad espero se encuentren súper súper bien y muchas gracias por estar viendo uno más de mis vídeos por si tú no me conoces me presento yo soy Irving Moreno y si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones para que a partir de hoy no te pierdas de un solo vídeo como ya se pudieron dar cuenta por el título del vídeo Exetlovers hablaremos sobre lo que acabamos de ver en Exetlo en México tercera temporada como ya saben es viernes de supervivencia viernes de eliminación y después de todos los spoilers o pronósticos o de lo que todos pudiéramos llegar a esperar pues no pasó caso contrario todos a todos apuntaban más bien a que podía ser Laredo o Mau de hecho había una spoiler en redes sociales que aseguraban que era Mau el que salía y como ya saben al perder contendientes la supervivencia la próxima supervivencia en ambos equipos estarán en riesgo los hombres y pues es posible que en esta ocasión nuevamente Chris sea el que vaya por menor desempeño y del lado de famosos pueda sacar a Laredo muy probablemente esto en caso de que cada uno de los equipos gane un duelo en caso de que famosos pierda los dos pues como ya les había venido repitiendo más que perder el equipo se va a fortalecer también había un spoiler donde aseguraban que sol era la que salía y al perder contendientes obviamente mucha gente empezó a especular de que si era real es spoiler obviamente aunque no ha tenido las mejores semanas últimamente pero pues era obvio que no le iban a mandar por antigüedad por el cariño porque de alguna manera pues tiene liderazgo en el equipo y pues bueno fue Lilian finalmente la que mandaron a la eliminación que al ver su primer circuito y que el tiro la primera pasada lo hizo super rápido pensé que ya le había agarrado el tiro y que se podía llegar a quedar eliminar a Tanori pero caso contrario al parecer Tanori hasta el momento pues es el verdugo de las chicas azules ya ha sacado bueno no de las chicas azules de las chicas porque ya sacó a Karina a Pamela y ahora a Lilian Borja que como ya saben ustedes pues ella llegó con una actitud de que quería vencer a Mati algo que pues no sé ustedes si lo pudimos ver si le ganaría en alguna ocasión de ser así pues recuérdenmelo y con la salida de Lilian solamente quedarán tres mujeres en el equipo azul es evidente que la estrategia estará apuntando a que solamente se irán por Mariana y Yuseli y pues dejarán descansar a Mati, Meli y Yasmina al menos en una ronda cada quien y pues es algo que aún la fanaticada azul aún no logra comprender les duele la salida y no les gusta que pierdan pero a la vez se va a fortalecer el equipo y pues como les digo van a aprovechar para la estrategia a mejorarla irse por Yuseli, Mariana y en una ronda que entre Mati, en otra Meli, en otra Yasmina y así. Sentí un poco de pena por Lilian porque tenía muy poco tiempo porque había mejorado de alguna manera para el tiempo que tenía pues iba mejorando era rápida y el tiro pues y poco a poco obviamente como todos pero bueno así las cosas sexta clovers alguien tenía que salir y Tanori nuevamente gana otro doble de eliminación y obviamente lo va a agarrar como motivación déjenme en los comentarios su opinión me interesa leer los sexta clovers si te gustó el vídeo no olvides darle like de igual manera suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que a partir de hoy cada que suba un nuevo vídeo youtube te mande una notificación y así no te pierdas de un solo vídeo te voy a estar dejando mis redes sociales para seguir en contacto te van a aparecer aquí en pantalla y te las dejo en la cajita de descripciones nos vemos la próxima